Y esto es Rocco La Fira Y ponle sentimiento a ese bajo surdiván Y como no es R. V. Elio Ponce Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino despila Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miran tus ojos Y si el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La divisa de tu cuerpo Cobijando con el mío Ya no sigas resquebrando El cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza y tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza y tu ternura Y que sin ti yo me muero Y con sentimiento roconero Te lo canta Emilio Herrera Y como dice en esa marcación Milton Conde Póngale sentimiento ¡Rico! Música Y si el tiempo me devuelva La bondad de tu cariño La divisa de tu cuerpo Cobijando con el mío Ya no sigas resquebrando el cristal de mis amores Tres motivos para amarte, tengo aquí dentro del pecho Tu belleza y tu ternura, y que sin ti yo me muero Con sentimiento te lo canta Emilio Herrera Que si el tiempo me devuelva la bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo, cobijando con el lío Ya no sigas resquebrando el cristal de mis amores Tres motivos para amarte, tengo aquí dentro del pecho Tu belleza y tu ternura, y que sin ti yo me muero Tu belleza y tu ternura, y que sin ti yo me muero Amén 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 Amén